Amigos, deja tu like si crees que yo soy el más sexy para tu novia No, ni merga Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traigo un nuevo video Y no sé cómo lo habré puesto al título Pero hoy vamos a hacer un experimento que vi en TikTok Así que, acompáñenme Bueno, mi gente, aquí me encuentro con mi hermano Que tenía mucho tiempo que lo grababa Y un amigo que está acá, que se llama José Yep ¿No puedo decir algo más? El Yep Bueno, mirad lo que vamos a hacer Aquí tenemos 5 6 cajas de fósforos Que si te ponen acá, equivalen Cada caja de fósforos traes 200 fósforos Como se pueden ver acá 6 por 2 son 1200 fósforos que vamos a quemar Vamos a meterlos en esta botella ¿Por qué no quisimos hacerlo? Por una tontería que se me ocurrió ¿Qué crees tú? ¿Que se explote la usted? Bueno, vamos a experimentar Y vamos a agregar otro elemento Y vamos a ver qué función va a ser La fía explota, se llena de humo O sea, la idea no es lanzar los fósforos completos Vamos a picarlo de esta manera ¿No intentan encontrarlo? Es peligroso Claro, claro Igual nosotros tenemos las medidas de precaución Para que todo salga guay Todo salga bien Finito, finito, finito Pero yo creo que no vaya a explotar O sea, no explota Ojalá que no explote Venga, tiene que explote Bueno, mi gente Ya así más o menos llevamos Llevamos picado Y nos faltan como 500 o menos la mitad Bueno, 600 la mitad Vamos a seguir moviendo Y esperen el resultado Claro Bueno, mi gente Quiero decirles algo Quiero que me den los comentarios ¿Qué creen ustedes que van a hacer esto? Aparte de explotar, obviamente No, no, no creo que explote Pero ¿Qué creen ustedes? Que exploten O que nada más se quemen Como no es el video del TikTok O... O que creen que hagan Almano, ¿de dónde se le hagan ustedes un video? No, pero o sea, mira, la vaina fue así Yo estaba viendo videos normal, tú sabes Como uno ve los videos de... Pasándote por YouTube Claro Pasándote por ahí, normal Entonces me apareció un video de un TikTok Quisiera un video de así Y me llamó la atención Y quizás se ve lo que se siente Que, que, que O sea, experimentarlo en un lugar ¿De qué experimentar? Obviamente No sé si es igual Pero vamos a ver si es verdad Vamos a descubrir el mismo Si es verdad No, porque en el video se vio que recibió Si yo usaba otro fotógrafo No, todos los fotógrafos No creo que son iguales No sé si es... 346 minutos más tarde Oye, eso es un insulto para mí Bueno, mi gente Bueno, mi gente, ya estamos acá Tenemos... Lo que vamos a quemar ahí El invento que hicimos Eh... Tenemos otra tomaquilla A ver cómo se ve cuando... Ustedes saben... Creen, vamos, acá aquí A ver cómo se ve esto Cómo se ve esto Cómo se ve eso ahí así Ahí está lo que vamos a quemar... Lo que vamos a quemar... Me explota ¿No? No ¿Qué opinas tú? No sé, yo creo que se prende nada más y se quema Bueno, creo que se queme esto que está acá Pero bueno, vamos a ver Bueno, mi gente, para que digan que no soy inconsciente Aquí tengo un extintor Por si algo se descontrola Y aquí tenemos para solucionar Vamos a... A aprender algo así Esto para mi hermano que está haciendo... Las cosas Bueno, mi gente Llegó la hora de la verdad Aquí tenemos la mecha Es... Varios... La mecha La mecha ¿Qué crees tú, hermano? Atrás del canal ¿Qué crees usted? ¿Qué se va a aprender? Vamos a ver si... Mira lo que tenemos aquí igual Como dije ahorita Para que lo muestre hermano Aquí tenemos un extintor Por si algo sale mal Estamos intentando que menos estar parte... Nuestro patio es parte de uno No, no, no No, no Bueno, mira Vamos a... Vamos a poner un límite a este video Si este video supera los 1000 likes Vamos a ponerle 1000 likes Hacemos otro Hacemos otro Pero con... Con más fósforo ¿Con cuánto fósforo? Con... 500.000 fósforos 500.000 Más fósforos, más papel Y más todo lo que sea Pero con 500.000 fósforos Ya lo dije 1000 likes Y déjennos en tu comentario Para inventar cosas Que quemen el patio No, no, no Esto fue un invento Porque ahora lo había quitado Pero tampoco se había quemado mi casa No, ahora sí Bueno, bueno Ya está grabando Ya está grabando Todo está listo Está grabando Prepárense para esto Bueno Bueno Ya estoy aquí ¿Me veo bien? ¿Estás? No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué? No, no prendió mano Bueno, amigo Bueno, amigo El primer intento Salió fallido Ya está haciendo Una especie de mecha A ver si este sí No da resultado Vamos a decir Díganle tú, Maros Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, amigo Ahora sí Segundo intento Pero con... Una mechera Una mechera Una mecha Una mecha Una mechera Una mechera Una mechera Una mechera También me ven ¿Estoy bien? ¿Allá? ¿Estoy bien aquí? Ok Ahora sí Una mechera No, no 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 jajaja jajaja tercer intento bueno, tercer intento ya estamos ojalá que ahora sí salga pero es otro método primero fue fallido pero no, no, vamos a hacerlo hasta que hasta que prenda, ahora sí la tercera es la vencida, sí o no yo voy a mi destino y voy a ganar tienen ustedes un like por eso tercera es la vencida ay Dios ay Dios voy 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 nooo wow Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar bueno amigos intento final vamos a prender la botella así de esa manera costada como pueden verla ahí o allá o allá o allá o de la otra toma yo creo que ahora sí va a prender yo creo que ahora sí va a prender tengo intentado muchas veces pero no me da por decir no 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 ah 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 ah